Acompañado de su familia, llegó Pepe Aguilar a dar el banderazo de salida de las carreras de Nascar en el circuito Fontana, California, siendo él el primer latino con esta distinción. Estas semanas se estrenó el video Si me das un beso, del Iván Garza. La canción tiene un ritmo romántico de la inspiración de Wilfrán Castillo. Las grabaciones del video se realizaron en un bar de Monterrey, Nuevo León. La adictiva viajó a la Ciudad de México para promocionar su nuevo sencillo Durmiendo en el Lugar Equivocado. Hicieron un espacio para convivir con los niños del Hospital Pediátrico Montezuma.